Buenas tardes, presidenta, buenas tardes, secretaria, de todos mis compañeros. Esta iniciativa, como todas las que presentamos, las y los diputados buscan adecuar las leyes a nuestra realidad social y cultural, pues nuestra sociedad día con día cambia. En este sentido, quisiera comentar lo siguiente. La diputada Salma Lueva Noluna, en la exposición de motivos de la iniciativa, en el estado de Jalisco, en donde se atiende la problemática que se plantea, En el caso de Jalisco, señala que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, derivado de la queja 5418-2018, sobre el asunto violación de los derechos humanos a la legalidad, a la igualdad y no discriminación de las personas que viven con VIH o SIDA, que desean contraer matrimonio, se emitió la recomendación 27, diagonal 2019, en la que, entre otros aspectos, señala que se elaboren y realicen los trámites legislativos que resulten necesarios para garantizar el principio de igualdad y no discriminación que permita alcanzar la eliminación de barreras judiciales, actitudinales y procesos administrativos que vulneren sistemáticamente derechos humanos derivados de la condición de salud de las personas. También señala que instruyan el trámite legislativo pertinente para armonizar los contenidos de los artículos 268 del Código Civil y 82, transición cuarta de la ley del registro civil ambos del Estado, a efecto de que el ser portador de VIH, padecer alguna enfermedad crónica, contagiosa, hereditaria e incurable, no sea impedimento para contraer matrimonio. En razón de lo anterior, el texto vigente del artículo 268 del Código Civil del Estado de Jalisco, en su último párrafo señala que para la dispensa del impedimento señalado en la fracción séptima es necesario que ambos contrayentes acrediten el conocimiento previo de la existencia de la enfermedad o padecimiento mediante un certificado emitido por alguna institución o médico especialista acreditado, donde se haga constar que ambos tienen conocimiento sobre los alcances y efectos, prevención de los mismos y manifiesten ante el oficial del registro civil su consentimiento y expreso para contraer matrimonio. La fracción séptima que se menciona hace alusión a las enfermedades que son impedimento para contraer matrimonio, por lo que es de notarse que no fue necesario derogar dicha fracción, por el contrario, lo que se busca es que ambos contrayentes, de forma responsable e informadas, decidan contraer matrimonio o no. Esta misma situación se presenta en la ley del registro civil del Estado de Jalisco, que se solicita modificar en el segundo párrafo de la fracción cuarta del artículo 82 señala que en caso de solicitar sea dispensado este impedimento, deberán anexar escrito afirmado por ambas partes en el que conste que existe conocimiento previo y que ambos dan su consentimiento para celebrar el matrimonio, así como acreditaciones pedidas por institución de salud pública, que han recibido la información sobre los alcances, efectos y prevención de la enfermedad. Me parece que es relevante la forma en que el Congreso de Jalisco levantó la recomendación que en su momento le hicieron. Es cuanto, presidenta. Por esto también mi voto será en contra. Lo que pasa es que decía que estaba de acuerdo con quien me anteceseó la voz, mi compañera diputada, de que acuérdense que desde que se van a casar les piden sus estudios médicos. Y ahí va especificado qué tipo de enfermedad y qué tipo de sangre tiene cada uno. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que volvamos a permitirle a la diputada Lóevanos que la analice y que la vuelva a subir. ¿Por qué no? ¿Cómo? Es cuanto, presidenta.